La ineptitud, la ineficacia, la falta de virilidad para combatir debidamente las situaciones de corrupción en esta nación siguen afectándonos. Se ha dado el caso de que agentes del Ministerio Público de la Federación, que fiscales, que jueces, que magistrados, anunciaran con mucha bomba y platillo el decomiso de grandes cantidades de dinero realizadas a ciertos delincuentes de poder. Con posterioridad, nos hemos enterado de que dichas cantidades son devueltas, son regresadas, son retornadas a esos políticos sinvergüenzas que afectaron la economía de la República. Santo Tomás afirmaba que la única diferencia entre una asociación de delincuentes y una agrupación de políticos lo era la justicia. Ahora México, con la justicia que requiere en esta cuarta transformación, está obligado a desenmascarar a esa bola de delincuentes de poder que afectaron la credibilidad de nuestras instituciones de procuración e impartición de justicia.